El presidente de Colombia compra un chalet super caro para el EPM. El presidente colombiano, Gustavo Petro, fue criticado por el costoso alquiler de una propiedad en Davos. Sin embargo, su gobierno rechaza las acusaciones. De reto Bormann para 21 Minutem. El presidente colombiano, Gustavo Petro, está en el centro de una controversia. Aparentemente, el gobierno de Petro alquiló un lujoso chalet en Davos para el EPM por el equivalente a un millón de francos. Se dice que la propiedad ni siquiera se alquiló por una semana completa, sino solo por cuatro días. Además Petro solo llegará a Davos un día más tarde de lo previsto debido a retraso en la toma de posesión de un colega guatemalteco. Sin embargo, el presidente Petro defiende el exorbitante precio del alquiler y destaca que la propiedad alquilada no fue asegurada para su uso personal durante el periodo, sino para promocionar a Colombia como destino turístico, como describe The City Paper. La senadora de derecha, María Fernanda, acaba al crítico al accionar contradictorio de Petro en el servicio de mensajes cortos. Colombia, tierra de belleza. Sin embargo, la portavoz presidencial, María Paula Ponseca, dejó claro entonces que el chalet de Davos no tenía nada que ver con la participación del presidente en el EPM. Más bien subrayó que en este exclusivo complejo vacacional friso se alojan importantes ministros del gobierno, incluidos los ministros de finanzas, comercio y minería, y el edificio está destinado a servir como objeto publicitario para quienes viajan a Colombia. En las paredes de la casa se puede leer Colombia, tierra de belleza. La inversión en el contrato del alquiler se ve más que compensada por los ingresos del turismo de lujo internacional que se pueden atraer al país. Destacó el propio Gustavo Pietro Neques un poco más tarde.